Número 1 Hostinger. Recientemente adquirimos este hosting para iniciar un nuevo proyecto y nos ha parecido sensacional. Seguridad, rapidez, versatilidad, fácil manejo del panel de control, precios muy competitivos en el mercado y toda una gama de beneficios que harán de tu web potente para estar en los primeros lugares de Google. La configuración de este hosting es muy fácil y puedes publicar tu web con unos pocos pasos. Conecta tu dominio sin dificultades, todo lo que necesitas lo tendrás de una manera clara. La velocidad del sitio web es crucial para el crecimiento de tu negocio. Hostinger cuenta con soluciones de caché personalizable a nivel del servidor para darle más potencia y rapidez a la carga de tu web. Este es un hosting que te brinda una excelente experiencia en WordPress. El backend es potenciado por caché light speed y una optimización avanzada para asegurar un sitio web rápido, confiable y seguro. El soporte técnico es primordial en una empresa. Hostinger te ofrece soporte los 365 días del año. Expertos te ayudarán a solucionar cualquier inconveniente que tengas con tu web hosting y dominio. El panel de Hostinger es sumamente fácil de usar y puede ser aprovechado aún por quienes tienen poca experiencia en desarrollo web. Una gran variedad de herramientas para satisfacer las necesidades de usuarios avanzados y desarrolladores. Más velocidad, mejor SEO, retención de visitantes y conversiones con optimización propia para WordPress. Mira cómo podemos trabajar sin problemas dentro de nuestro Hostinger y desarrollar un sitio web de manera fácil con esta herramienta. Número 2. SiteGround. Desde el 2004, SiteGround ha venido trabajando en servicios de alojamiento web y desde entonces ha estado en constante desarrollo de proyectos que te permitan evolucionar e innovar, lo que le ha llevado a convertirse hoy día en una solución eficaz de hosting. Consigue alojamiento rápido y seguro para sitios pequeños y medianos. Construye tus sitios WordPress de forma más sencilla y con libertad. Impulsa tu negocio con un hosting optimizado para el comercio electrónico. SiteGround provee alojamiento en la nube con la tecnología Google para sitios de alto rendimiento. Puedes crear de manera fácil tu sitio web o puedes migrar a tu web a SiteGround con herramientas fáciles de usar o también utilizar los servicios de expertos en el tema. Se caracteriza por ser un hosting ideal para WordPress. Cuenta con un conjunto de herramientas donde puedes gestionar fácilmente a tus clientes. Otra de las características importantes de un buen hosting es contar con seguridad avanzada. SiteGround mantiene un equipo de seguridad altamente especializado para abordar las amenazas de seguridad en la web. Número 3. InterServer. InterServer es una opción de hospedaje independiente renovada construida sobre una infraestructura moderna que se ensambla, implementa y brinda soporte en el centro de datos ubicado en la sede de la empresa en New Jersey. Los robustos planes compartidos de InterServer vienen con las características que se esperaría de proveedores de nivel superior. Almacenamiento ilimitado, ancho de banda, correo electrónico, certificado SSL junto con SSD de gran potencia, además de migraciones gratuitas. El acelerador WordPress de InterServer se ejecuta en un VPS y está preinstalado con el último WordPress y preconfigurado con FAS CGI. Almacenamiento en caché NGINES y software de almacenamiento en caché PHPXCACHE. Con 99% de actividad brinda una gran confiabilidad de servicio y entrega de contenido líder en la industria. Asociados con CloudFlare utilizan su red global de centro de datos de almacenamiento en caché. Tu sitio web se cargará más rápido que nunca porque los servidores de InterServer nunca están sobrecargados. La red está optimizada para cualquier ruta. 4. Bluehost. Bluehost ofrece un excelente alojamiento a un buen precio y tienen una gran reputación para brindar soporte a sus clientes. Si te quedas atascado o tienes un problema, el soporte cumple 24-7 por teléfono o chat. Bluehost ofrece una variedad de características diferentes que seguramente también se adaptarán a las necesidades de tu sitio web. Por ejemplo, tienen una excelente herramienta de SEO que califica y rastrea que también se clasifica tu sitio web para palabras clave específicas. Esto te da una buena idea de cómo deberías optimizar tu sitio para obtener las mejores clasificaciones de búsqueda. También ofrecen hosting que apoyará cualquier nicho en el que crezca tu negocio. Este es otro sitio ideal para WordPress y lo puedes instalar fácilmente. En Bluehost puedes potenciar tu alojamiento de WordPress con análisis detallados de sitios web, herramientas de marketing, seguridad y copias de seguridad de datos, todo en un solo lugar. Bluehost también es ideal para tiendas online, todo lo que necesitas de un servicio de hosting para vender online, además de notificaciones adicionales como carritos de compra, administración de inventario, procesamiento de PayPal y más. Número 5, HostGator. Es otro de los hosting que usamos para diferentes proyectos en la red. HostGator ofrece alojamiento para Windows, además de Linux, así como una variedad de opciones para actualizar que incluyen alojamiento en la nube, alojamiento VPS, WordPress administrado y un servidor dedicado. Una variedad de planes de alojamiento repletos de funciones, excelente oferta de alojamiento compartido, bueno para webmasters novatos, software útil para la construcción de sitios, buen servicio al cliente, tiempo de actividad excepcional. HostGator te permite instalar WordPress en cualquiera de sus servidores, pero el servidor web también ofrece tres niveles de alojamiento web administrado por WordPress, Starter, Standard y Business. WordPress es fácil de configurar en HostGator, incluso si no sigues la ruta de WordPress administrado. El portal del cliente tiene una opción llamada Enlaces Rápidos que abre una interfaz dedicada para instalar aplicaciones de terceros. También hay un atajo útil llamado Comience con WordPress Hoy que conduce a la interfaz de Enlaces Rápidos. Simplemente hay que establecer la ruta de instalación de tu blog, ingresar el nombre de usuario de la cuenta de administrador de WordPress y hacer clic en el botón de instalación. HostGator también instala automáticamente el complemento de WordPress W Super Caché para ayudar a mejorar el rendimiento del blog. Y además, este hosting cuenta con el servicio de HostGator Cloud, uno de los mejores del mercado, con muy buenos resultados entre los clientes. Número 6. WebEmpresa. WebEmpresa es un proveedor de servicios y alojamiento web con una amplia trayectoria. Brinda un surtido número de posibilidades en el momento de la contratación del hosting. Además, su servicio técnico y comercial es impecable. Están siempre ahí para ti, para resolver cualquier incidencia y brindar soluciones rápidas y efectivas. WebEmpresa, como la mayoría, tiene soporte técnico las 24 horas, lo que facilita solucionar cualquier inconveniente. Cuenta con un sistema de seguridad anti-hackeo con reglas personalizadas para WordPress, Joomla y PrestaShop. Servidores con discos SSD y Magic Caché para máxima velocidad. Hosting en España con equipo de especialistas en aceleración web. WebEmpresa ofrece certificado SSL gratis, además de hosting web tradicional y el hosting para WordPress. Cuenta con hosting exclusivamente para Divi, algo que no he visto en otros hostings. Es decir, contiene algunas funcionalidades extras muy interesantes. Número 7. HostWins. Si deseas un servicio de alojamiento web potente y flexible, HostWins debería estar en tu mira. Ofrece una variedad de paquetes de alojamiento compartido, VPS, servidor privado virtual, dedicado en la nube, WordPress y para revendedores diseñados para atraer tanto a los propietarios de tiendas familiares como a las empresas más grandes. De hecho, los VPS repletos de funciones y las ofertas de revendedor de HostWins lo convierten en una muy buena opción. HostWins te ofrece la opción de servidores dedicados personalizados o prefabricados basados en Linux o Windows. El alojamiento dedicado es un alojamiento poderoso que coloca tu sitio web en un servidor por sí mismo. Si de WordPress se trata, te alegrará saber que puedes instalarlo en los servidores HostWins habituales, así como en los servicios optimizados para WordPress de la empresa. Comercio electrónico y seguridad con Magento. También ofrece soporte al cliente 24-7 por teléfono, chat, web y basado en tickets. El tiempo de actividad del sitio web es una parte extremadamente importante de la experiencia de alojamiento web. En este sentido, HostWins no tiene problemas. 8. DreamHost El rendimiento de DreamHost es bastante bueno, teniendo un tiempo de actividad superior al promedio de 99.94%. El principal plan de alojamiento compartido de DreamHost viene con aplicaciones populares como WordPress, opciones de creación de sitios web que incluyen las suyas propias y otras como Wix y Webley. Estos planes tienen ancho de banda y espacio de discos ilimitados y obtienen una garantía de devolución del dinero de 97 días para probar el servicio. Con DreamHost obtienes un sitio web con nombre de dominio gratuito y certificado SSL incluido. Este sitio puede manejar tráfico o ancho de banda y almacenamiento ilimitados. El correo electrónico está restringido a un límite de solo 2 GB, mientras que las bases de datos MySQL también deben permanecer por debajo de unos pocos GB de tamaño. Esto quiere decir que los servidores compartidos de DreamHost son perfectos para sitios relativamente pequeños. 9. InMotion. Si estás buscando un alojamiento web para sitios personales o profesionales, consulta InMotion Hosting. Este servicio de alojamiento web cuenta con alojamiento compartido, dedicado revendedor, servidor privado virtual y WordPress, así como numerosas herramientas gratuitas de comercio electrónico. InMotion ofrece un alojamiento web VPS sólido con especificaciones respetables de alto nivel, que incluye 8 GB de RAM, 6 TB de transferencia de datos mensuales y 260 GB de almacenamiento. También se incluyen correos electrónicos, dominios, sitios web y bases de datos MySQL ilimitados. Si estás buscando alojamiento para WordPress, InMotion ofrece paquetes sólidos. Los servidores optimizados para WordPress y basados en Linux del proveedor de alojamiento web vienen con el sistema de administración de contenido preinstalado y ofrecen copias de seguridad diarias gratuitas y actualizaciones automáticas de software. InMotion tiene muchas opciones de comercio electrónico. Puedes agregar una página en eShop usando Premium, Web Builder y construir una tienda simple. Sin embargo, las opciones de pago son limitadas. También puedes descargar OpenCard y PrestaShop, ambos gratuitos, para una tienda más sólida. 10. Distrade ya. Un nuevo hosting sale al mercado enfocado específicamente en el emprendedor, con tarifas muy convenientes y con servicios muy importantes para el ritmo de hoy. Sus planes vienen con dominio gratis, instalación de WordPress sin costo adicional, además de la migración de tu sitio web si lo necesitas y asimismo sin pago extra. Otro de los servicios gratuitos es el certificado SSL, necesario hoy día para todo sitio web. Este hosting se precia de brindar el mejor soporte para WordPress con expertos en el tema. Muy importante el soporte a través del cual podrás extender tus inquietudes con el fin de obtener las respuestas necesarias para tomar tu decisión. Así hemos revisado estos 10 hosting que se precian de ser los mejores, porque estamos hablando con fundamentos. Los hemos probado, los hemos usado y podemos recomendarte. Solo queda en ti definir el proyecto que quieres, analizar, investigar, revisar a profundidad cualquiera de los 10 hosting y con ello decidirte a emprender y triunfar. Gracias amiga, gracias amigo por tu atención, por tu tiempo. Esperamos haber sido un aporte con este material informativo. Que la pases muy bien. Nos encontramos en un nuevo video. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Éxitos.